Buen día, buen día a toda la gente. Sí, ya hemos comenzado con lo que son los Juegos Intercolegiales. En esta ocasión en el Parque de la Vida, bueno, poniéndolo a prueba el Parque de la Vida con esta cantidad de niños que han venido de diferentes colegios de Villa Dolores. Cerca de 500 niños que están participando en el handball, en tres canchas que hemos establecido, en varones y mujeres, y bueno, también atletismo, con carreras, ahí están largando ya la segunda estanda, con lanzamientos, con postas, así que bueno, un incentivo muy interesante para los niños, para los profes también, a los cuales debemos agradecerle la participación, a la gente del profesor de Educación Física, a la subinspección de Educación Física también, así que es un trabajo en conjunto que realmente tiene como principal objetivo incentivar la práctica deportiva escolar, pero obviamente lo más importante es que el niño se presente a su escuela en este tipo de competencias, son momentos realmente inolvidables que realmente hacen muy bien al crecimiento y más que todo a las niñas, ¿no? Damos cuenta de estos intercolegiales, profesor, ¿cómo se van a desarrollar? ¿qué es lo que se está buscando? Y bueno, hoy comenzamos con el primario, el día jueves va a continuar esto con el fútbol infantil en el polideportivo, con una gran cantidad de equipos también, ya la semana que viene ya estamos haciendo un salto ya para el nivel secundario, con el inicio también de los Juegos de Evita, de los programas competitivos también, con clasificaciones de embalse, así que bueno, va a ser un mes bastante intenso, con mucha actividad y bueno, el objetivo de esto es tratar de aferrar mucho más la pertenencia del chico con la comunidad escolar, son, como te decía, son momentos muy interesantes que hacen muy bien y también está la intención de estimular a los chicos a insertarse en la práctica deportiva, más que todo en esta edad temprana, ¿no? en donde realmente pueden asumir esa responsabilidad y bueno, y todo lo que implica el deporte, como llevar una buena salud, el cuidado del cuerpo, el tener buena conducta, buenos hábitos, creo que también es la esencia de esto, ¿no? ¿Cuántos son los establecimientos educativos que están participando? Están participando entre 10 colegios acá de Dolores, este, en varios, en varios, con varios grados, ¿no? Algunos colegios entraban hasta 4 equipos, así que realmente muy interesante la participación. Profe, ¿y el espacio les ha quedado chico? ¿Acompaña todo esto? Lo estamos poniendo prueba, es una gran prueba piloto que teníamos, desde que se pensó este parque, la intención era albergar estos juegos, creo que estamos llevando bastante bien, inclusive en la cancha de tenis, hemos desmontado la red y hemos hecho una cancha también de handball, con medidas reglamentarias, así que estamos teniendo 3 canchas, más el óvalo que está siendo utilizado, este, justamente con las pruebas de atletismo, así que está todo diagramado para eso, así que bueno, tenemos también el servicio de enfermería, por cualquier situación, o de manera preventiva, está la gente de salud también, así que bueno, estamos muy contentos porque realmente es una gran jornada y esto lo disfrutamos mucho, ¿no? Y el aporte también vemos del profesorado de Educación Física con todos los chicos que están por iniciar esta tarea. Sí, es muy bueno, a través del profesor Formini, que está en el, en el, hay en una cátedra, ha afectado a sus jóvenes, este, para que hagan sus primeros pasos dentro de lo que es la fiscalización y organización deportiva dentro del profesorado, son, este, realmente oportunidades muy lindas, en los cuales los chicos y el profesorado tienen la oportunidad de, de realmente ver cómo es internamente la organización de este tipo de certámenes, y bueno, creo que también de alguna manera todos somos, tenemos algo que ver dentro de esta gran estructura deportiva, ¿no?